La rifa de la sudadera, para poder participar en ella, vas a ocupar entrar a esta página que se llama Don Calanchoy Salud y ocupo que me mandes un inbox, un mensaje, un mensaje particular, no publiques al público, ¿por qué? Porque todos los días te voy a dar una palabra, entonces ocupo que me mandes un mensaje, vas a mandar un mensaje y yo te voy a dar un número, todos los días, ¿cuántas veces puedes participar? Una vez al día, desde aquí al 6 de enero, al 5 de enero, vas a poder participar una vez al día, pero tendrás que decirme la palabra clave. Cada día va a estar oculta en mi programa en vivo, entonces ocupas ver mi programa en vivo para darte cuenta cuál es la palabra oculta, para, la voy a dejar, va a quedar muy visible, no crean que va a estar escondida. La voy a repetir varias veces esa palabra en el transcurso del día y un ejemplo, te voy a decir para que participes hoy, ¿cuál es mi ley? ¿cuál es mi lema? El lema que yo utilizo en mis, cuando termino mis videos, ¿cuál es mi lema? En todos mis videos, o la mayoría de los videos, entonces te voy a pedir que vayas a Don Calanchoe y Salud, y por mensaje, me mandes mi lema, que yo tengo en todos mis videos, en la mayoría de mis videos, y te voy a contestar con un número, ¿sí? Señal de que sí estás participando, ¿sí? Si no te contesto, significa que, bueno, me voy a ir dando un tiempo para ir contestando. Les voy a dar un número y el día 6 de enero, voy a sacar, voy a tener números, todos esos números de la gente que vaya participando, voy a tener un papelito, y voy a sacar, y les voy a mandar este, esta sudadera, no importa de qué país seas, yo voy a pagar el envío a cualquier país, si eres de China, si eres de Japón, si eres de Australia, porque hemos tenido seguidores Israel, pues te voy a mandar, te voy a mandar mi sudadera, yo hice 3 sudaderas, solamente existen 3 sudaderas en el mundo, con Don Calanchoe, es una sudadera talla extra grande, entonces, no importa de qué tamaño seas, o sea, no importa si eres gordita, si eres flaquita, bueno, basta de la sudadera, y yo quiero enviárselas, ¿no? Y va a ser un regalo de reyes, un regalo del día de reyes, 6 de enero, que se los voy a enviar. Entonces, los espero en Don Calanchoe y salud, al terminar este en vivo, los que están ahorita en el en vivo, y díganme mi lema, ¿sí? Me dicen mi lema, qué es lo que yo, las palabras que yo digo, casi al final, de mis videos, a muchas personas cuando les contesto, les contesto con esas palabras, entonces vamos a ver qué tanto me conocen, ¿sí? Bueno, pues los espero ahí. Bueno, reciban mil y un bendiciones.